Caos y violencia se registraron hoy en Puente Piedra. Como ven, miles de personas bloquearon la Panamericana Norte en este segundo día de protesta en contra del peaje Chillón. Todo empezó muy temprano y empezó de una manera pacífica, es decir, esta marcha se realizaba de manera pacífica con muchísima gente que había ido a protestar por este nuevo peaje Chillón. Pero cuando quisieron llegar hasta las casetas del peaje es que la policía se los impide y ahí se desatan los actos de violencia. Algunos manifestantes quemaron llantas y arrojaron piedras contra los agentes que se encontraban en esa vía. La policía entonces respondió lanzando bombas lacrimógenas y balas de salva. 1.200 policías fueron destinados hoy para resguardar el orden durante esta movilización. Según ha confirmado el ministro del Interior, Carlos Basombrío, una bomba molotov contra las autoridades fue la que desató la violencia. Según lo que ha dicho, recordemos, el ministro Basombrío. Por largas horas la policía y los manifestantes protagonizaron tensos enfrentamientos. A dos. ¿Qué habrían iniciado estos ataques contra la policía? Se lo están llevando ya. Los han detectado el escuadrón Terna. Ahora, los manifestantes no solo, como vemos en estas imágenes, permanecieron en la Panamericana Norte, sino que algunos ingresaron a las calles aledañas, perjudicando así a muchísimos vecinos que no estaban participando en esta movilización y quienes se vieron obligados incluso a sacar banderas blancas como pedido para que retorne la paz y la calma a esa zona. Vemos ahí la quema de llantas, estos enfrentamientos entre algunos de los manifestantes y la policía sí que hubo detenidos. Vamos a tener esa información en unos segundos para controlar. A estos manifestantes, agentes del grupo Terna, llegaron hasta el lugar y detuvieron a diferentes sujetos que estaban armados con piedras y que también se camuflaban en medio del caos. Incluso, así como lo ha confirmado el ministro del Interior, un sujeto que portaba un arma de fuego fue intervenido en total. La policía ha detenido a 60 personas, entre ellos 53 hombres, 4 mujeres y 3 menores de edad. También se confirmó que durante la protesta sujetos lanzaron pirotécnicos contra los angetes del orden. Un policía resultó herido por una bombarda arrojada durante estos enfrentamientos. Hace unos segundos el ministro Basombrío ha dicho que toda esta manifestación ha sido grabada por drones y que tienen plenamente identificados a todos los manifestantes que protagonizaron estos disturbios y esta violencia el día de hoy.